Gracias por abordarnos. Continuamos con más noticias a esta hora en la pantalla de BTV. Información que llega desde el departamento de Salto, porque allí comenzaron las obras del Parque Lineal Sausal. Esto va a llevar una inversión de 46 millones de pesos. Comenzaron las obras en lo que va a ser el Parque Lineal Sausal. Un Parque Lineal que abarca desde Calle Julio Delgado por 19 de abril hasta Costanera Norte y también hacia el norte Calle Agraciada. Este proyecto está dentro de lo que la Intendencia ha presentado, que es dentro del marco de la mitigación del cambio climático. Algo que el Ministerio de Ambiente y la Corporación Nacional para Desarrollo ha llevado a cabo en distintos departamentos. En Salto se presentó este, que es la adecuación de este espacio que tenemos muy cerca, al lado de la costa, en donde, entre otras cosas, se va a realizar una pequeña rambla que tendrá en cada uno de esos costados pérgola, asientos, lugares de recreación. Va a haber algunos puentes que van a cruzar desde esta zona hacia Calle Agraciada. En una segunda etapa se piensa también trabajar en lo que es toda la zona de Plazoleta Roosevelt. Van a construirse baños en el lugar y además se van a instaurar dos puestos de comida realizados por la obra mismo para que la gente pueda disfrutar. La idea de todo esto es que este lugar, que hoy está prácticamente inutilizado, pasa a ser parte del paseo, de la recreación y también, por qué no, de las manifestaciones culturales de los salteñas y salteñas. Esta es una obra que insume unos 46 millones de pesos, fue licitada a través de la Corporación Nacional de Desarrollo y tiene una duración aproximadamente de seis meses de obra. Así que, bueno, esperemos que para el año que viene esté terminada esta obra y que los salteños y las salteñas podamos disfrutar de otro paseo, al igual como se está haciendo en la Costanera Norte, adecuándolo para el disfrute de todo. Presten atención los amantes de la lectura porque en Punta del Este dio comienzo el cuarto encuentro del Congreso Internacional de Literatura. Bueno, en primer lugar, para la Dirección de Cultura, como seguramente también para el municipio de Punta del Este, la gran alegría y la satisfacción de que nuevamente este sea un destino seleccionado para realizar una actividad tan importante en el campo de las letras. Fundamentalmente por dos razones. Primero, porque cada vez hay más actores de nuestra sociedad, como también lo hay en la región y en Latinoamérica, que donan gran parte de su generoso tiempo en producir a través de las letras para los demás y compartir. Y esa gente que tiene el gran don de poder transmitir mediante la palabra, que es el símbolo principal de nuestra forma de comunicación, nos permite situarnos en un mundo donde aún la posibilidad de cultivar el espíritu sigue siendo una herramienta clave en un proceso de transformación social. Y en segundo lugar, también es muy importante que estos actores, poetas, literatos, ensayistas, narradores, que de alguna forma son los protagonistas directos de esta actividad, llegan y se acercan a nuestra comunidad, al público infantil, al público adolescente, interactúan con el sistema educativo formal y de alguna forma contribuyen a abrir la cabeza de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros infantes, en el sentido de priorizar también, como integrando a su vida fundamental, el hecho de tener capacidad espiritual para acceder, conocer y abrir un horizonte nuevo. Porque si hay algo que el mundo de la literatura nos crea, es la posibilidad de abrir nuestras cabezas a los paisajes, a las interacciones humanas, más allá de la que tenemos en nuestra inmediatez. El lanzamiento tuvo lugar en el Salón de Actos de la Intendencia Departamental, con el fin de fomentar el pensamiento cognitivo, la racionalidad y distintos valores desde la tolerancia y el respeto al otro, con el fin de llegar a más de 40 instituciones del departamento, con más de 400 estudiantes. Estos encuentros son cuatro a nivel nacional, se realizan en Montevideo este año, Fray Ventos, Maldonado y Rivera, por segunda vez consecutiva, hace este evento. Este evento, el año pasado, que se lo realizó en el Club Boulevard, tuvo dos grandes apoyos, dos grandes coorganizadores, que fueron fundamentales para esta tarea, porque desde la Intendencia no podemos hacer las cosas solos, que fueron la inspección de primaria, que hoy también nos acompañan aquí, y el Rotary Club Satélite Sur, que también estuvo presente ayudándonos codo a codo en esa tarea. Entonces, esto aquí, que es un trabajo colaborativo, que tiene como el objetivo de incluir y llegar a toda la población riverense, ha tenido sus frutos, y este año llegamos a las 49 instituciones, que cada una de ellas podrá llevar una delegación de 10 estudiantes. Este trabajo en equipo, que hoy se está llevando adelante con este segundo encuentro, en el cual nosotros también entendimos que era importante poder tener el respaldo de la federación, y eso fue lo que hicimos en su momento, viajamos a Montevideo con José y con Romen, para poder tener justamente ese respaldo, y fue ahí donde se marca el primer encuentro, al cual mencionaban los compañeros, y que fue un éxito, porque fue todo un desafío, la convocatoria fue hermosa, y en ese desafío la organización salió muy bien, a tal punto que tuvimos la oportunidad de tener hoy, de estar haciendo el lanzamiento del segundo encuentro regional, que transmite muchísimo, realmente tengo lo vivo en casa con mis hijos, y los valores que transmite son muy lindos, y tenemos que lograr llegar a cada vez más niños que puedan estar jugando y disfrutando del ajedrez, porque realmente vale la pena. Y vamos a seguir hablando de educación y de cultura también, porque este fin de semana les aviso y les informo que es el Día del Patrimonio, con lo que esto conlleva diversas actividades y propuestas para realizar prácticamente en todo el país. Bueno, vamos a tratar de informarles de aquí al viernes cuáles son las principales actividades en este sentido, pero si les parece, ahora vamos a compartir cómo se prepara el departamento de Canelones para una nueva edición del Día del Patrimonio, que dicho sea de paso, no va a ser solo un día, sino que será el sábado y el domingo. Este año se ha convocado a celebrar un poco la cultura de la vitivinicultura, Canelones está profundamente marcado por el desarrollo de la vitivinicultura, entonces este Día del Patrimonio va a estar concentrando las actividades en diferentes espacios que tienen que ver con bodegas, con museos que rinden homenaje a esta tradición productiva. Hay muchas bodegas que van a estar abriendo sus puertas, van a haber degustaciones, también vamos a estar haciendo en diferentes lugares exposiciones de fotografías, en fin, hay una larga lista de propuestas, además de las propuestas que cotidianamente nosotros tenemos, que son los museos, están abiertos y sí están a la espera de que se pueda ir a visitar y a entender un poco acerca de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra identidad. El año que se abre el Museo de la Chacra, en el marco de los festejos del patrimonio, en esta instancia va a estar abierto desde las 10 hasta las 19 horas, y es como una síntesis de todas las cosas que pasan en ese espacio. Es un museo distinto porque es un museo vivo, un museo de cielo abierto, en donde hay un montón de propuestas sumamente interesantes. Va a ser con entrada gratuita desde las 10 a las 18 horas, vamos a tener los ranchos abiertos, propuestas gastronómicas, vamos a encontrar un escenario que va a estar todo el día funcionando, el escenario del museo, que bueno, recrea, revive un poco lo que es el escenario Poetas de la Chacra, en el ámbito de lo que es la fiesta. Va a estar allí con artistas durante todo el día, va a haber un espacio de entrega de reconocimientos, que bueno, que fue algo que quedó de la fiesta, que no se pudo hacer. Vamos a tener paseos en rastras, también vamos a encontrar demostración de algunos oficios, así que no se lo pierdan. Otras noticias, La Escuela Superior de Vitivinicultura, que está ubicada en la ciudad de Las Piedras, tiene una nueva tecnicatura, se trata de la gestión de vinos y aceite de oliva. El centro educativo, ubicado en Ruta 48, en el kilómetro 18 de Las Piedras, ofrece esta nueva carrera terciaria que busca difundir la cultura del vino y el aceite de oliva. El mismo combina tres talleres, salabar, gastronomía y análisis sensorial, y conocimientos teóricos que le permitan al egresado desempeñarse como gestor en empresas vinculadas al vino y al olivo. La carrera está diseñada para que el egresado gestione el turismo, la gastronomía y eventos relacionados con la elaboración de vinos y aceite de oliva. Tiene una duración de dos años y se puede ingresar con cualquier orientación de bachillerato. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero me están informando que el tema del eclipse, que yo les decía que se daba su pico máximo a las 16.26, miren cómo está avanzando, una excelente imagen. Les reitero que eso es una visualización desde Chile, pero bueno, la invitación es que lo puedan ver también desde nuestro país, este fenómeno poco habitual. Hasta aquí llegamos, ustedes continúen en la compañía de BTV, nosotros con Perspectiva Nacional nos reencontramos mañana a partir de las 4 de la tarde. Buen resto de jornada, hasta luego.